...y contemplando, contemplando, viene a mi mente mil detalles del amor, de los dos... ...y al mar, que por las noches me encuentro al mar, que en cada día del destino, de tu piel, de tu piel... ...te amo, te amo, aunque presente en tu cuerpo, te siento bien... ...te amo, aunque me digan que amor de lejos, es de perder... ...soy que comparte en tus sentimientos tu desnudez... ...te amo, te amo, en la distancia, en tu presencia, en el beso aquel... ...te amo, si discutimos con tonterías, alguna vez... ...te amo, como dice... ...te amo, te amo... ...te amo, te amo, te amo, dice... ...te amo, te amo... ...te amo, te amo, fuerte... ...te amo, te amo, te amo... ...te amo, una vez más... ...te amo, que se oiga ese grito... ...y al mar, que se oiga ese grito... ...y al mar, que se oiga ese grito... ...al principio lo hiciste conmigo y después amante... ...y sin saberlo jugabas conmigo a mi espalda y delante... ...con día no te daba mi amor lo mejor de mi vida... ...pero tú ni cada vez sólo hacías a mi alma una herida... ...el tozano de un títere, títere, un títere... ...panejado a tu amor... ...pa' tu cabrillo... ...el tozano de un títere, títere, un títere... ...yo te di lo mejor... ...y tú lo que quisiste... ...el tozano de un títere, títere, un títere, un títere... ...panejado a tu amor... ...pa' tu cabrillo... ...el tozano de un títere, un títere, un títere... ...yo te di lo mejor... ...y tú lo que quisiste... ...y que viva México... ...el tozano de un títere... ...jávalíceme... ...el tozano de un lato... ...el tozano de un títere... ...ze omnipotente del país ethicaln...? ¡bagga el señor! A paper jauuu! ¡ derecho hayberry ese gringo! ¡Gracias! 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 El reloj parca las leyes Y es preciso hablar a los tres Y a mi vida yo invité A esta ciudad que pensé Y decirte de una vez Por mi parte quédate Con tu juego de placeres Yo ya nunca quiero ser Ni tu amigo, ni tu amante Ni tu miedo, ni tu amor Fuiste sola, mami Al que yo solía vestir A caprichos de tu hambre Ni tu amigo, ni tu amante Ni tu perro, ni tu hombre El amor, cuando es amor Sentía tanto y siempre yo Perdonaba tus errores Arriba las mujeres Arriba las mujeres ¡Dónde anda la raza de Centroamérica! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Gracias!